Muy buenas tardes, de viernes, tengan todos bienvenidos a América Noticias. Les saludamos Josie Galindo. Y Juan Manuel Cabo, muy buenas tardes. La policía de Miami-Dade ha dado a conocer un video donde se ve a dos hombres que aparentemente estaban preparándose para incendiar un negocio en el noroeste de la ciudad de Miami. Diana Montaño tiene toda la información y las imágenes. Así es, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Imagínese estar durmiendo tranquilamente y que lo despierte el fuerte humo proveniente de un incendio. Esto le pasó al dueño de un negocio. La policía de Miami-Dade acaba de revelar el video que muestra que aparentemente el incendio podría haber sido intencional. Observen el momento en que un hombre se acerca a este vehículo y mira por la ventanilla para asegurarse que no hay nadie adentro. Otro sujeto lo sigue, hace lo mismo y luego el primer hombre parece tocar una pared. Están en la parte de atrás del negocio, cerca de la puerta donde piensan las autoridades que empezó el incendio. Los hechos ocurrieron casi a las 3 de la mañana el 7 de noviembre en el Five Sons Food Market, ubicado en el número 5830 de la 22 avenida en el noroeste de Miami. El edificio está inhabitable y aún se ven los destrozos causados por el fuego. Las autoridades buscan a estos individuos de la raza negra. En el video se puede ver que los sujetos se arriman bastantemente a la cámara donde se le puede ver la cara y también están armados con unas barras de hierro. El incendio causó más de 20 mil dólares en daños a la estructura y una pérdida de 100 mil dólares en inventario al dueño del supermercado. Bueno, ya vieron el rostro de estos sospechosos. Si usted tiene más información, puede llamar a la línea de alto al crimen marcando 305-471-8477. Soy Diana Montaño, América Noticias.